Bueno Lions, son las 2 y 20 de la tarde Estoy ingresando al municipio de Cabeza Y... Paré recién a comer, ahí tenía mucha hambre Así que bueno, para levantar un poco estuve con el ánimo Hoy, por el suelo, la verdad que... Bueno, nada, igual ya está modada, estoy bien La verdad que sí que ya estoy bien, ya está Ya no pienso más en lo pasado Lamentablemente este mundo es así, es cruel, es duro Y uno con los años se va haciendo más resistente Wow, miren este río, que lindo para meterse Está súper crecido, che Yo creo que es el primer río que veo en Bolivia Que está tan tan ancho y tan crecido Todo por lo que tiene un poquito de agua Pero este se lo veo bastante grande No sé qué río será Y bueno Saben que... Como que siento que todo lo que pasó Fue otra realidad Yo no sé si el dolor provoca eso Tampoco me voy a victimizar porque pobre... En realidad pobre el que está sufriendo es el animal El burro, no yo A mí lo que me generaba... Bueno, obviamente que su dolor me estaba generando También dolor a mí Y no poder ayudarlo Pero siento como que fue otra realidad Vieron, es como que... Creo que al provocarme un dolor Lo bloqueé automáticamente Porque ponerle ahora ya como que lo tengo más olvidado Como que... Me quedaron los ojos un poco irritados De ahí de mariconear De mariconear Señor, no es mariconear Yo ahora como cualquier persona Che, qué raro esto No sé qué es, pero... Lo único que sé que hace Pero muchísimo calor, chicos Este chabón descalzo Dios mío Bueno Claro que siento Que está ardiendo Que el aire arde Me arden las pies Miren mis piernas lo que son Arde, todo arde acá Ah, no entiendo si de acá hacia arriba Va a ser así Ven y está así también, chicos Está cálido Hay gente de Veni mirando Coméntenme cómo está por allá El clima Porque yo estoy yendo para esos lados Después de Santa Cruz, ¿no? Pero hace mucho calor De hecho me preocupa un poco el tema de la moto Porque ya debería haber parado hoy Metí como... No sé, pero... Habré metido unos... 130, 150 kilómetros Habré metido A ver No, 100, 130 Más o menos 100, 130 metí Y ahí le llené recién el tanque Ya no tengo más Casi combustible encima Me tengo que preguntar a estos Me preguntaron de cara en ella A ver A ver Hola ¿Qué tal, hermano? ¿Para cargar combustible en Avapó? ¿Hay? ¿Combustible? Sí ¿Tengo? No, tengo, tengo Tengo Lo acabo de llenar recién con la reserva Pero tengo que llenar de nuevo ¿Dónde hay para arriba? En cabeza ¿Cabeza? Sí Gracias Esto si es que quieren vender Acá pasa que te lo venden más caro Acá vale 4 O sea, 3.75 creo 3.78 el litro Y te lo venden a 5 No es tanta la diferencia Pero yo la acabo de llenar recién Así que hasta cabeza llego Cada vez será como la capital No sé Yo no sé Ya no sé Porque hay tantas cosas Pero lo único que sé Es que no quiero meterle 100 kilómetros más hoy Como que me gustaría encontrar Me tendría que haber ido al río, ¿no? Ahora que estoy pensando Ahí en río quizás Me hubiese buscado Abajo del puente O algo para quedarme Hace mucho calor Para andar hasta ahora Con la moto Debería preguntar Si no hay bajada Al río por acá Ahora vamos a ver Vamos a ver qué hacemos Son las 5 de la tarde Faltan 10 minutos en realidad Pero Nada, la verdad que No pasó nada Chicos, estuve en ese parador Les mostraron el mostallar No me acuerdo Porque tienen que parar En una casetita Para Descansar el sol Porque no se podía más hoy Así que Me quedé un ratito ahí Un rato bastante largo Con el celular Haciendo ocio Perdiendo el tiempo En realidad Bueno Voy a avanzar Les digo que acá 20 kilómetros Hay otro pueblo A veces pasa esto ¿Vieron? Cuando uno viaja O sea No en todos lados Es que Hay buena onda Y se quiere quedar uno Porque con él Hace amistades No, no, no 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 pasa en todos lados Así que Cuando uno pinta Cuando uno fluye Hay que seguir Como la vida misma ¿Vieron? Así la vida misma Para mí En todos los aspectos Esto es un BRK Que no había visto Podría haber venido A comer acá Ah, hay gasolina Veo que venden mucha gasolina Así como informal Así que Tienen que tener mucho cuidado Con la bomba Porque no Me parece que acá No hay bombas Hasta no sé dónde Pero tengo para hacer Más de 120 kilómetros Así que Tranquilo Muy relajado Mucho humo Mucho humo Porque se ve que hay Muchos mosquitos por acá Como le conté en otro video Está pasando Una epidemia de dengue Bolivia Así que Están como Muy perseguidos ¿Vieron? Seguía ya prenden Hacen humo Igual hay mosquitos O sea, sí Lo hacen por los mosquitos Está bien Sacudos Yo estaba Estuve sentado Como dos horas Algo más No, no saben Lo que fue Tipo Los bichos Les juro que El nivel de paciencia Que yo Adquirí En la vida Es envidiable Se los digo Porque Se los aseguro Los bichos Así Y te los sacas Nada más que te los sacas Porque en otro momento Te va Me enojaba Y me quería ir Como que bueno No puedo hacer nada A mi madre Me decía una frase Bastante mala Era la frase Pero bueno Aprendí de ella Si sabes que vas a hacer Relájate y goza Y bueno Así es No se deja Se relaja Con los mosquitos Lo peor es que Antes yo decía Como que Los mosquitos Te dan como La apertura Hacia sus espacios Como que todo Tiene un Uno ingresa a un campo Y como que Hay mosquitos En los campos Ellos te pican En principio Y después Ya no te pican Es como que Hay que hacer un pacto Con los mosquitos Son como los guardianes En los lugares Pero hoy en día Ya después De tantas picaduras Y que no para Para todo el tiempo Hay zancudos Acá Es como que ya Ese mito Ya lo Me erradiqué Mis creencias Estamos bien Ahí estamos Hoy fue un día raro Miren mis ojos No se van a ver No Rojos Por afuera Y el iris Bien verde Hoy quiero Tengo ganas De bañarme Y dormir Eso quisiera Bañarme Y descansar Porque como que Siento que hay que pasar Este día Mañana será Otra nueva experiencia Estoy entrando En cabezas Lo único que quiero hacer Es ver si puedo Conseguir gasolina Porque vi que estaba El cartel Indicando que había Un Ah Ahí está la estación A ver A ver Lo que voy a decir Es dejar la moto Afuera Porque sabemos Que si no Inmediatamente Van a querer Cobrar como Estranjero Dejándola afuera Por ahí pasa No me tienen que ver Lo único Acá tengo que dejarla De ese lado Vamos a dejarla A ver Dejamos la canoa Listo Sin problema No me preguntaron nada Lo único que me dijo Si quería factura Le dije No Me estoy caminando Por supuesto Trate de no hablar Lo menos posible Ya El ya Es el garpador Ya Ya Así que No hablé nada Miré para allá Miré para allá No me dijo nada Así que Propagueé A presión normal Hoy sería un día Que puedo rodar 300, 400, 500 kilómetros Si quisiera Ahora Ahora Con este clima Así Fresquito Está nublado Ah, qué lindo Para acampar En este lugar Mirá lo que es eso Ahí Hay una carpa Encima allá Alguien me ganó de mano ¿Qué es esa carpa? Ahí Bueno No sé Si era un viajero Está muy adentro De la casa Pero bueno Gracias por el aguante Chicos Gracias por el aguante Que me hacen Porque la verdad Que tampoco Que estoy Aportando Muchísimo Es entretenimiento Pero A veces Siento que es muy vacío Pero bueno Esto me comparía ¿Qué vamos a hacer? Hay un Operativo Acá Así que Vamos a parar Tranquilo Tranquilo A ver ahí Si hay una nafta Esto se estaré perdiendo Y yo no me di cuenta Buena Buena ¿No te compré empanada al horno? Uy Por ahora estoy bien Gracias La verdad que pensé En comprarle Porque voy a gastar Más para allá Voy a gastar plata Pero Bueno Che ¿Podré pasar? A ver Ah no Estamos Que le pasa Esto me mira Con cara de culo Que loco ¿No? El rol del policía Va de todo Toda autoridad Así como que Tienen que hacer Un personaje malo Y después Sigan a la casa Y sacan las remeras Son unos gordos Que están tomando cerveza No me refiero a eso Específicamente No me refiero en general Yo cada vez que veo Los cargos Veo a las personas Así con cargos En el fondo Si me estoy pensando Eso Pensá que van al baño Y ya se lo vemos Caballó Y Cuando estaban solas Ahora se lo vemos Caballó Porque ese personaje Que playas Que playas Que pasa en tu cabeza ¿No? Que te creíste Como que Yo superior Como que Yo puedo modificar Tu vida Guau Lo peor es que sí Que la puedes modificar Claramente Porque el tipo Te encierra Te mete preso De por vida Por decir algo ¿No? O me detienen Y me inventan Una causa Tipo Uh Poseía Drogas Así no Por decir De una manera Tú puedes Tú puedes paciente O sea Nada que ver Obvio Y Y te harán una causa Que te arruinan Para toda la vea Por decir algo ¿No? Si son capaz De eso Incluso Y hasta eso Me sorprende ¿No? Como puede ser Que hayan seres Que sean capaz De eso De decir Hago algo Así sea verdad O sea mentira ¿No? Que te va a modificar Totalmente tu vida Para siempre Tengo el poder ese ¿No? El otro día Leí por ahí Un meme Que decía Nadie es ilegal Y como que yo Me puse a pensar Y es algo así Tipo ¿Por qué no podrías Andar de tierra En tierra? Así como Lo que hago yo Pero bueno Acabo de su manera ¿No? Caminando Como quieras Como que no existan Los límites Obviamente Que es una idea Utópica Es imposible ¿No? Pero Digo Es cierto Como que ¿Quién es ilegal? ¿A qué Eso es ilegal? ¿No sos acaso De allame? ¿Quién pone Esas reglas? ¿No? Re loco Otra persona Como yo Pone Bueno Supongo que en algún momento Se tuvo que Pactar Se tuvo que cuadrar Esto porque Si no era un desorden Toda la La civilización La sociedad Pero No la comparto No la comparto Tampoco pienso Como cuando tenía 20 años Que era tipo No sé Lleaba a la contra Todo No sé Anarquista No, no, no Sé que tiene que haber límites Pero digo Qué loco Que cumplamos Esos límites Porque sé que tengo que parar Porque está el señor Que se hace El personaje De malo De policía Y tengo que parar yo ahí Lo sé Pero por qué antes Estoy pensando Es otro tipo como yo Que está ahí Muerto de calor Y por dos monedas No sé Es capaz de Pegarte un tiro Y lo que sea Bueno Nada Flashes Que se van cruyendo En el viaje Cuando Conozco Distintos tipos de personas De personalidades Etcétera Llegué a No sé dónde No tengo ni idea Donde llegué Pero Acá ya sí Ya me voy a quedar Porque Se abre en la noche Lo que quiero buscar Es para bañarme Un lugar que Ella por lo que le dice Baño Ducha Y bueno No importa Obviamente que me cobre Ni me baño Más desolado Que la mierda Un saludo Un saludo de changuito No hay nada No me moleste Igual Pero que no haya nada Mirá Acá por ejemplo Voy a dormir re bien Yo Acá Pero quiero agua Necesito agua Ahí puedo dormir Re bien Uy Hay una persona Allá adentro O sea que hasta Le puedo pedir Pero ahí veo Unas mesitas A ver Si puedo picar algo antes Genial Hay hielo Leí Se vende pan casero Ay Es súper Pueblo Me encanta Tienda Doña Juanita Allá enfrente Mirá Acá también Almuerzo Mirá Uy Está espectacular A ver si acá va a ser lugar Ahora voy a volver Quiero ir a una vuelta Antes a ver Cómo se llama este lugar Ay Mirá el hombre ahí Con el niño Estudiando Con el nene Me gusta Me gusta Mirá acá Ahí está Espectacular Espectacular Yo voy viendo Dónde quedarme Ay Me paso Me venuda Buenísimo Pero Y sí De esto se trata Para mí El viaje ¿Qué va a ser? No sé Me da como Que tengo un poquito De inseguridad Pero no creo No Yo creo que son Flashes míos Es que ya empezamos A estar más cerca De Santa Cruz Estaremos como unos A ver Calculo que 100 kilómetros Entonces Vieron como es Cuando uno se empieza a acercar A la ciudad Ya cambia el ambiente No es tan Tranquilo Y me sorprende que haya tanta gente Acá también Mirá otro espacio Mirá Mirá Pero eso fue hoy Ustedes están viendo otro video Pero todo fue el mismo día Allá están por ejemplo Las mototaxis A ellos les podría preguntar Que están reacotoprados Están todo el día chivados Decirles chicos Este es el mercado Ah este es el mercado No decirles a ellos Chicos me quiero bañar ¿Dónde puedo hacerlo? O el mercado Por ejemplo Allá adentro Puedo dormir Lo que no veo Que allá es baño Yo voy a sacar las gafas Porque Ya está Ya no voy a andar fuerte Así que Ay que va Acá no habrá Yo creo que hay chas Yo creo que yo acá me bañé No sé por qué me traes el recuerdo De ese taller A ver acá Pollo Económico Acá Este es mi lugar Hay una mesita ahí afuera Bueno Última paro a comer Y Bueno Vamos a ver una vuelta Última paro a comer Y ahí veo Hablo con la gente A ver qué me dicen Ellas me van a recomendar Dónde poder Encontrar un lugar Qué viento que hay Dice el módulo educativo Bueno Voy a pegar la vuelta acá Ya está Coca Paseña No vi un solo aquí Habano Voy a ir cerca del mercado Ustedes van a preguntar A los chicos De los mototaxis Ellos deben saber Ay que todo pedajoso Voy con las piernas así Y siento que se me pega Con la parte de atrás De la pierna Es un asco Ay eso también Que es para comer Que es el ocro criollo Acá voy a pegar la vuelta Yo creo Me gusta Esto tiene baño atrás Estoy seguro Esto por ejemplo Me podrían dejar bañar Si les como Si les consumo Pescado Pescado no quiero Locro Criollo Y asado crudo Me gusta igual el lugar Yo creo que acá consigo Una canilla Chicos No sé No sé Por qué Ve todo ese presentimiento A ver ¿Qué hice? Voy a estar al mercado Al mercado Ya no hay nada Creo Bueno Vamos al mercado Y volvemos Ahí también Por mala carga Está lleno de lugares Acá Lleno lleno de lugares Habría falta bañarme Una canilla Un baño y una canilla Que buen tango Fue Un baño y una canilla Por T.L.E.F. Ahí tiene una canilla La chica Pero bueno Este mal está muy en la calle No me voy a hacer No me puedo meter Señora A bañarme En la puerta De su casa Acá también tienen comida Mirá Y yo sé lo que quiero Bueno Vamos a cerrar Un toquecito acá Para comer Acá ya hay un mercado Este es el mercado Ya Ya te he visto la pinta De mercado Chicos Si, si, si A ver No veo un suelo Que igual Quería baño Porque no importa Hablé punta caro A los chicos La moto Pisa A los motoqueiros Yo no sé A ver Y me voy a fotocopia Vamos a apuntar acá Hola ¿Qué dice hermano? ¿Cómo andas? Consulta ¿Dónde puedes conseguir Ducha acá? Una ducha Para bañarme Ahí hay un cobertito Ah ya El cobertito Dame ducha Bueno Así no va Dame ducha Le digo Acompañado Chao A ver si paso por acá No me va a agarrar Mira nueva Esta Una gana de agarrarla Para viajar No me di No me va a asustar Ah Que soy yo Bueno Bien Le dicen que acá Está la moto esta Hay ducha A ver si conseguimos Duchitas Ay Mira se me fue ¿Dónde está la moto? ¿Dónde cae ducha? Lions conseguí este baño Levarones Cope larga Así que 5 bolivianos Menos de un dólar Y la ducha esta ¿Qué? ¿Por qué pudo? Por lo menos ponen un banco Para apoyar Si no me cobran No tengo ni para apoyar las cosas Afuera no me animo a dejarlas Porque se van a mojar Y aparte porque la quiero perder Igual Parece tranquilo el lugar Pero Bueno Ya veré Bueno Lions ya comí Y encontré este polidesportivo Acá en No sé dónde estoy La verdad que no sé dónde estoy Pero bueno Tiene pinta de que va a llover Ahora le voy a mostrar un poquito más Si pudo el cielo Y encontré esto Miren Ah me falló la cámara Ah me falló la cámara Falló la cámara adelante Bueno no importa Cuestión es que Yo creo que me voy a armar las carpitas Por uno Puede ser Por esa esquina Uh no Pero está re cagada Esa esquina O si no A ver ahí está Como está Esta debe estar peor que la otra Por acá claro A ver Eh zafa eh Mirá Hay un olor Mamita Yo creo que igual está bueno Porque Queda el resguardo Acá ¿El resguardo de qué? Ah hay una puerta abierta Ahí A ver qué hay Aparte de esa acuaracha Que va corriendo ahí Mmm Qué olor Uy no Está re turbio chicos Esto No la verdad que preferiría Dermármela por ahí Acá mismo A este tipo Prefiero dermármela acá Y dormir Que Que cerca de esa puerta Pero porque está medio raro Viste Tengo miedo que llueva Sí che Ya fue Bueno gente Yo se armé la carpita Acá Tengo un poquito de vergüenza Porque está Hay mucha gente Alrededor Mirando Tipo este croto Viajero Pero bueno ¿Qué va a hacer? A ver Si sos viajero Bajo presupuesto Si no tenés plata Tenés que Ponerte una máscara Y no te importa Que te miren Ni nada Vos hacés la tuya Así que Hay un olor Acá no se dan Una idea chicos Bueno Cuestión Encima yo ando con todas estas cosas Después mirá el bolso este El bolso del abuelo ese El bolso todo roto Yo vine Si me venían a sacar la policía Bueno ya fue Me lo gato y me voy Con dignidad siempre Y el colchoncito Yo como Ay Dios Yo soy muy rata Bueno Cuestión Es que ¿Qué más? Nada Ya está Me voy a dormir Me voy a dormir Mañana seguimos Viaje chicos Fue No me voy a mañana Chau Buen día Ay Dios No sé si decir que dormí bien O no Ay me hice saber Cuál es la chapa Que estuvo toda la noche sonando Ah Aquella maldita chapa Mirá Ay Dios Bueno Seis y media de la mañana Me desperté Porque tengo miedo Que caigan chicos Tipo de la escuela Así entrenar acá Me da un poquito de vergüenza Estar tirado Entre toda esta mugre Así que Pues voy a desarmar todo Y me voy a ir al mercado Bueno no sé si es un mercado Pero voy a A desacionar algo A ver si consigo un api Con pastel o algo Apareció una persona Apareció un Lions A esta hora Pueden creerlo Pará que se lo voy a perder Me dijo que lo siga Ahí está A ver Ronald se llama 7 de la mañana ¿Me podés explicar Cómo aparece a las 7 de la mañana Una persona acá Menos mal Que ya no había levantado ¿No? Tipo que me viene Me viene a despertar Me levantaría con un mal humor Yo igual estoy medio Con mal humor Pero vino y Me dijo que él era viajero también Y viajaba con esa camionetita A Chile A todos lados se va Y bueno Nada Me invitó Me dijo si quería ir a la casa Yo quisiera ir a bañarme Así que voy a ir a bañarme Por lo menos No estoy tan sucio Pero hay que aprovechar Estas cosas Porque Bueno ¿Quién te dice? Capaz que pegamos buena onda Y Oye Estás un amigo Uno no sabe Pero bueno Acá me estoy yendo Quiero saber Cómo se llama Este lugar Donde me estoy quedando Porque no Lo único que vi Que decía Mora Mora O sea que se llaman Parece Mora No sé quiénes serán Ay estoy re dormido Por favor Está todo bien Si está todo atado El teléfono está ahí puesto Así que Buena onda Ronald Dice que le mandó un mensaje El hermano Ayer Con la foto mía Diciendo que yo estaba durmiendo acá Qué vergüenza Dios mío Menos mal que ya había desarmado todo Te imaginabas yo durmiendo Un dolor Un dolor A transpiración Y El chavo me venga a despertar Nah Pobrecito La peor experiencia Que puede tener en su vida Ah Acá es De acá es ¿Qué es? No lo hace En esta moto No sé qué es Si es gasolina O qué mierda Ah Pasó Bueno Me dice que pase Ahí está Día Ah Bien Ah Dale Dale Acá Bueno Bien